En este momento, a propósito del tema de educación, tenemos buenas nuevas, buenas noticias. Y se dice la verdad. Sí, tenemos a Arismendi la Antigua desde nuestro recinto UAS San Francisco en vivo. Buenos días, Arismendi. Adelante. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, me encuentro en el recinto UAS San Francisco, acompañado del director de la Casa de Estudio y a miembros del Consejo Directivo. Doctor, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Sí, muy buenos días. En nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís y de sus principales autoridades, queremos agradecerle a los medios de comunicación, a la prensa, el haber acudido para recibir las informaciones que tienen que ver con un gran acontecimiento y una gran investidura de posgrado y una gran investidura de posgrado de manera completamente virtual. La primera investidura virtual, y se trata de una macro investidura porque entre grado y posgrado van a egresar 736 profesionales que vienen a completar el aporte de este recinto en sus 50 años porque estamos en el año número 50 de su fundación con 25,835 profesionales a la región y al país. Es una investidura que tiene como trascendente que todo fue preparado en la modalidad virtual, incluyendo la organización. Más de 10 cursos monográficos, asesoramiento de tesis. Todo se realizó durante la pandemia, lo que quiere decir que esta institución tiene una fortaleza extraordinaria, una capacidad de innovarse, de adaptarse a la terrible situación que vive la República Dominicana y el mundo hoy. Y hemos sacado hacia adelante esta gran investidura que se realizará encabezada por las rectoras magníficas y por nosotros en el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Otra información importante es que de los 531 egresados en el nivel de grado, 148 se gradúan con honores. Aproximadamente un 30% se están graduando con labros académicos y 22 de ellos tienen índice académico sobre 90 puntos. Y un promedio de edad es absolutamente de jóvenes. Lo que quiere decir que se deja atrás ese dicho que se popularizó mucho de que en la UAS se eternizaban los egresados. Para ingresar de la UAS había que permanecer durante muchos años. Aquí están ingresando jovencitos de 16, de 17 años y se están graduando en edades entre 20 y 22 años. Principalmente los que egresan con labros académicos. Informamos además que como es virtual la investidura para que la familia de los egresados puedan participar de este gran evento, el canal 12 de Telenor a partir de las 10 de la mañana estará retransmitiendo la investidura al igual que 5 canales de la provincia Sánchez Ramírez. En Fantino, en Cotuí, en Tenares, en Sancedo, en toda la región y en el país, los familiares de los egresados van a tener la oportunidad de, directo y en vivo, observar el desarrollo de este magno evento. ¿Confía usted en esta plataforma digital? La plataforma digital de la UAS, aunque se inició como todo inicio con... ...haciendo camino al andar con algunas dificultades, está marchando progresivamente de manera normal. Incluso, debo anunciar de que se reinscribieron 192 mil estudiantes. Si se reinscriben 192 mil estudiantes, para quienes ponen como excusa que los estudiantes no pueden adaptarse a esta nueva modalidad. Si se inscribieron 192 mil estudiantes, es porque alguna forma tienen de recibir la docencia virtual y concluir este semestre que será exitoso absolutamente en la modalidad virtual. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Miguel Medina, quien es director de esta alta casa de estudio, donde ya hablaba de esta primera graduación virtual que se desarrollará en el día de ayer, más de 700 profesionales en diversas áreas de esta alta casa de estudio. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.